de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Arturo, ¿qué explicación existe en torno al aumento del envío de remes a México en los últimos tres años prácticamente, y que mes con mes va aumentando el monto que envían los mexicanos en el extranjero, y que todavía hay pronóstico de que esto siga al alza el próximo 2023? ¿Qué explicación existe en torno a esto, Arturo? Mira, hay que tomar en cuenta que en el 2020, a raíz de la crisis de pandemia, disminuyó el número de trabajadores inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. En el 2019 eran 7.700.000. En el segundo trimestre del 2020, cuando golpea la pandemia en Estados Unidos, y, bueno, a nivel mundial, pasaron a ser 5.700.000, es decir, un millón en dos millones. Y ello redujo la transferencia de remesas, pero se han venido recuperando significativamente. De hecho, en los últimos seis meses, las remesas que se reciben por parte de los familiares rebasan los 5.000 dólares mensuales, cosa que no se veía. Y, efectivamente, ha venido creciendo, pero está el problema, Juan Carlos, de la recesión en Estados Unidos, y ya en el tercer trimestre de este año, también se observan que diversas actividades económicas están teniendo problemas en Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los inmigrantes mexicanos se encuentran en la industria de la construcción. Y ante el aumento de la tasa de interés que se está dando en Estados Unidos y a nivel mundial, golpea significativamente la construcción. Entonces, esto va a afectar en alguna medida los trabajadores inmigrantes que están en dicho sector. Aunque hay que tomar en cuenta que no solamente están en la industria de la construcción, también están en la manufactura, en el comercio, en el alimento, en el hospedaje. Y ello, de alguna manera, se mantiene, vaya. Todo va a depender de qué tanto o qué tan fuerte vaya a ser la recesión en Estados Unidos en el 2023. Sí. ¿De qué tamaño es el porcentaje o de qué porcentaje son las remesas en el valor de la economía de nuestro país? ¿Qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto de nuestro país las remesas? Sí, mira, en el 2010 representaba el 2% del Producto Interno Bruto. El año pasado representaba el 4% del Producto Interno Bruto. Y si nosotros vamos por los estados que más reciben remesas, en el estado de Michoacán, las remesas representan el 16% del Producto Interno Bruto de dicho estado. En el caso de Guerrero, representa el 15% del Producto Interno Bruto en dicho estado. En Zacatecas, el 13.4%. En Oaxaca, el 12%. En Chiapas, el 10%. Entonces, ahí vemos que si esos recursos no se estarían recibiendo en nuestro país y en esos estados, por lógico, la actividad económica sería mucho menor. Entonces, de ahí vemos cómo el sistema es contradictorio. Por un lado, expulsa, o sea, la economía mexicana no genera empleos suficientes bien remunerados. Entonces, gran parte de la población se va a emigrar a Estados Unidos, a la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y de vida y transfieren recursos a sus familiares, contribuyendo al bienestar de las familias y al crecimiento del país y de los estados donde reciben en mayor medida estas remesas. ¿Qué pesa más, las remesas o la inversión extranjera directa a nuestro país? Mira, en el pasado representaba más la inversión extranjera directa. En el 2010, las remesas solamente representaban el 87% de la inversión extranjera directa y el año pasado, en el 2021, las remesas superaron a la inversión extranjera directa. Pasaron a ser 163% superiores a la inversión extranjera directa y también son superiores a la inversión pública. El año pasado, las remesas eran 141% superiores a la inversión pública. Entonces, vemos la gran importancia que tienen estas remesas, repito, en la dinámica económica del país. Sí, este dinero produce más dinero. Es decir, la inversión extranjera directa viene a nuestro país, invierte, produce, genera impuestos, etcétera, etcétera, para la economía nacional, para la hacienda pública. ¿Los envíos de dinero de los mexicanos en el extranjero producen más dinero en nuestro país? Es decir, ¿es invertido en nuestro país para generar mayor producción o mayor economía? Mira, sobre todo las familias que reciben las remesas lo gastan. Entonces, su impacto es a través del consumo. Y, de hecho, la participación de las remesas en el consumo nacional también se ha incrementado. Aportan alrededor del 6% del consumo total. Entonces, efectivamente, si no se estuviesen recibiendo estas remesas, menor sería el consumo de las familias y menor sería la actividad económica. Y ese consumo que realizan las familias, pues sí tiene impacto sobre la producción nacional. Y fíjate, otro elemento importante es que lo que se recibe de remesas supera en gran medida, bueno, supera a las exportaciones petroleras. Supera, ya dijimos, la inversión extranjera directa, supera lo que se recibe por turismo, supera a las exportaciones agropecuarias y también supera a las exportaciones automotrices. Sí, entonces las remesas se van a consumo. Entonces, como consecuencia, esto se traduce en IVA. Y el IVA es el que va a la hacienda pública, a la hacienda de nuestro país. ¿Se cobran impuestos aparte por las remesas? Es decir, cuando un mexicano en el extranjero envía remesas a nuestro país, ¿se cobran impuestos? ¿Le cobran impuestos al que envía? ¿Le cobran impuestos al que recibe? No, el que gana son las agencias o los bancos que hacen esas transferencias de recursos. El 99% de las remesas se transfieren, bueno, son transferencias electrónicas. Entonces, estos bancos que realizan esas transferencias son los que cobran la comisión a los conocionales que están en Estados Unidos. Y de ahí que el gobierno trata a través de la banca del bienestar, la cuestión es que no tiene sucursales en Estados Unidos para no cobrarles a los inmigrantes y evitar el cobro que tienen que realizar para efectuar esas transferencias de las remesas. Sí, esta cantidad de dinero que hemos recibido, bueno, sobre todo durante la pandemia, ¿hizo posible que la economía del país de alguna manera no cayera más? Sí, efectivamente, porque hay que tomar en cuenta que el gobierno no hizo lo que los otros gobiernos realizaron durante la pandemia. La gran mayoría de los gobiernos incrementaron el gasto público para apoyar a los desempleados, para el combate a la pandemia. Y aquí el gobierno en México no apoyó a las empresas, las dejó a su libre arbitrio, y de ahí que quebraron 400 mil empresas en 18 meses. No apoyó a los desempleados, solamente a través de su política social. Sí, es positivo, por supuesto, para la economía de nuestro país que haya remesas, pero de alguna manera puede causar conformidad en los gobiernos, es decir, que haya una dependencia. El gobierno celebra el envío de remesas de los mexicanos y lo celebra como si fuese un triunfo o como si fuera un logro de gobierno, independientemente de este u otro gobierno. Pero así como pasó en los ochentas, que había una dependencia del petróleo y la apuesta única era el petróleo, hoy el gobierno le apuesta a las remesas y se cruza de brazos cuando debiera tener otra fuente de ingresos. Efectivamente, Juan Carlos. O sea, el gobierno debe generar condiciones de bienestar para la población, debe generar condiciones de empleo bien remunerados. O sea, el sector privado te genera un empleo si este le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. Si no va a redituarle más de lo que va a gastar en su contratación, el sector privado no te va a generar más empleo. Entonces, el único que puede generar empleo sin fines de lucro es el gobierno. Pero los gobiernos en México no han tenido políticas de empleo. Entonces, de ahí que lleva a los desempleados, unos a delinquir, a la violencia, a la delincuencia, y otros a emigrar, tomando en cuenta que los gobiernos no han satisfecho las demandas de empleo y bienestar de la población. Entonces, esta emigración de conocenales a Estados Unidos origina el rompimiento de familias. Entonces, esto actúa en detrimento, repito, de la unidad familiar. Entonces, de ahí que el gobierno, en vez de congraciarse de las remesas, pues debe tener una política de empleo para mantener a los conciudadanos en el país y estar potenciando el crecimiento económico, agrícola, industrial, y manteniendo la unidad familiar, cosa que no ha estado en la mente de los que nos han gobernado por décadas. Sí. Ahorita usted mencionaba el tema de la recesión. ¿Esto pudiera provocar una disminución en el envío de remesas el próximo año si Estados Unidos cae en recesión? Esto, sí, también lo reconocen las propias instituciones que realizan estas estadísticas de las remesas. Están señalando de que en los próximos trimestres es muy probable que disminuya las remesas, tomando en cuenta de que la actividad económica de Estados Unidos está siendo afectada y más, repito, se sigue aumentando la tasa de interés, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Sí. ¿Ya es un hecho que habrá recesión? Sí, sí, porque hay que tomar en cuenta, Juan Carlos, que la baja tasa de interés que se dio en el 2020 a raíz de la pandemia y también antes de la pandemia estaba la tasa de interés baja, llevó a las empresas y familias a endeudarse, aprovechando la baja tasa de interés. Entonces, ahora que se está aumentando la tasa de interés del propio Estados Unidos, ya la tasa de interés de las hipotecas está arriba del 7% en Estados Unidos. Entonces, aquellos que se habían endeudado comprando casas, el aumento de la tasa de interés le encarece el costo del crédito, entonces van a disminuir consumo, inversión para poder pagar la deuda, el mayor costo de la deuda, tanto empresas como familias, y esto te va a frenar la demanda y te va a frenar la actividad económica. De ahí que la gran mayoría de los analistas están señalando que viene una recesión en Estados Unidos en el 2023, y yo diría también en México, porque ahí está el Banco de México con tasa de interés del 10%, el gobierno sigue con sus recortes presupuestales de austeridad fiscal, el dólar barato que atabarata importaciones, importaciones que te desplazan la producción nacional, y en consecuencia México también va a una recesión en el 2023, y yo diría hasta el 2024 también. Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, le agradezco mucho que nos haya compartido sus puntos de vista y sus conocimientos. Al contrario, muy buenas tardes Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, estamos en contacto.